Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Yo soy Ricardo Girata y uno de los temas que más nos preguntan cuando hablamos de mejoras rápidas, proyectos de mejora, métodos de solución de problemas, métodos de diseño, inclusive temas como 5S, es recurrente que nos pregunten cómo dar un reconocimiento o tener un sistema de reconocimiento solamente para la mejora continua. Entonces, el día de hoy queremos abarcar contigo una serie de tips, de hecho son 9, 9 tips, con los cuales podríamos nosotros entablar un primer diálogo dentro de tu organización con las áreas responsables también de los sistemas de premios y reconocimientos, no solamente para la mejora, sino en general dentro de la organización. Entonces, en ese sentido, pues la pregunta siempre va a ser, bueno, ¿y cómo voy a premiar o cómo voy a reconocer a las mejoras? Bueno, en primer lugar, hoy queremos hablar contigo de los siguientes tips. Estos tips tienen que ver con la evaluación del desempeño de la alta dirección, la evaluación del desempeño de mandos intermedios, la evaluación y reconocimiento de las ideas que, bueno, son viables, porque no todas las ideas que se pueden aprobar necesariamente se pueden implantar de inmediato, pero se pueden evaluar al menos en el estatus de una idea viable. Reconocimientos honoríficos, reconocimientos en especie, reconocimientos económicos, así como presentaciones internas, externas y concursos nacionales o internacionales, que no es nada nuevo en las organizaciones. A lo mejor tú que me escuchas, pues de hecho, si eres una empresa internacional o una empresa mexicana, pero con un corporativo, pues cuando ganas como un equipo de mejora dentro de tu unidad de negocio, te mandan al concurso corporativo, ¿verdad? Donde concursan todas las unidades de negocio de todas las empresas que conforman este consorcio. Si eres una empresa extranjera, bueno, pues hoy muchas empresas, sus premios van inclusive a que viajes a donde está el corporativo o donde está ya sea Norteamérica, Sudamérica, Asia, la India, Europa, a presentar tu caso. Entonces, cuando uno habla de sistemas de reconocimiento, estamos hablando de algo mucho, mucho, mucho más, más grande. Tip número dos. En este tip número dos, ¿cómo deberíamos nosotros de ver el reconocimiento en términos de los mandos intermedios y supervisores? Aquí realmente hay un hueco. Muchas organizaciones sí tienen sistemas de evaluación de sus directores o de sus gerentes, de los equipos de liderazgo, pero no necesariamente le están dando un reconocimiento por su desempeño a los mandos intermedios, a las jefaturas, a los coordinadores, al personal que estén del sindicato. Normalmente sí, por contrato ya tienen una serie de bonos, bonos de productividad, bonos por desempeño, pero es justo a los mandos intermedios los que no todas las organizaciones tienen asociados los reconocimientos. Yo te hago una pregunta. Si tú tienes cinco S's, está claro que si las cinco S's no funcionan, pues el director general no va a tener un premio. Pero ¿qué pasa con los que están todos los días? Las jefaturas. Ellos tienen un sistema claro de premiación o de reconocimiento por las cinco S's, por el número de mejoras rápidas, por el número de proyectos que ellos están coordinando y en muchas organizaciones la respuesta es no. Entonces hay que ir diseñando ese sistema de reconocimiento para los mandos intermedios, que además pues muchos son personal que en México llamamos de confianza o no sindicalizados y no necesariamente aplica el tema de horas extras. Y sin embargo, pues están trabajando arduamente para cumplir con los indicadores de negocio. Entonces, ¿cuáles son algunos de los métricos de desempeño que pueden ser interesantes para el reconocimiento de los mandos intermedios? Habría que tener muy claras las revisiones trimestrales de los, vamos a decirlo así, de las jefaturas y de los supervisores que a lo mejor se mueven con indicadores mensuales, pero al menos de manera trimestral, hacer una evaluación del desempeño, obviamente anual, y estar monitoreando cuántas mejoras que se están generando en las diferentes áreas y procesos pudieran tener un nivel de propiedad intelectual para la empresa. Eso impacta directamente en un reconocimiento que pudieran tener estos mandos intermedios. El tema del bono o premio asociado a la mejora continua innovación, los mandos intermedios debemos de también tener en consideración que ellos son los principales promotores de las iniciativas, son los que traducen los indicadores de negocio hacia los procesos de la rutina diaria. Por lo tanto, tenemos que estar monitoreando el número de iniciativas de mejora continua innovación que hay en cada una de las áreas, en cada una de las jefaturas, en cada uno de los departamentos, en cada una de las líneas de producción o las líneas de servicio, en las bodegas, los edis, si fueran hospitales, las clínicas, las sucursales, y estar midiendo el impacto real de las iniciativas. ¿A qué me refiero con el impacto real? Es decir, hay que estar viendo siempre el flujo completo, porque un área puede estar mejorando su productividad, pero si en la siguiente área no es capaz de vender el producto o de distribuirlo o de sacarlo del centro de trabajo, pues entonces lo que se genera es un cuello de botella dentro de la empresa. Entonces, por más bien que esté un segmento del todo el proceso, no necesariamente quiere decir que mejora el flujo continuo o se incrementa el flujo de un proceso punta a punta. A eso nos referimos con el impacto real de las iniciativas. Y es importante que existan bonos que pudieran ser o premios que pudieran ser de tipo semestral. No estoy hablando de dinero. Si pueden ser premios que son también honoríficos o que son en especie. Algunas empresas inclusive pues dan días de vacaciones a cambio de esto. También es válido. ¿Cuál es la cobertura entonces de la mejora continua en la organización? A nivel de jefaturas es muy importante saber de todo el personal de tu área o de tus procesos cuántos ya están haciendo mejoras, cuántas áreas, líneas o segmentos de tu rutina diaria ya están haciendo mejoras y el número de mejoras por persona por mes. Es un indicador muy, muy importante. Es decir, si tienes una mejora por persona por mes, pues ya estás llegando a un nivel muy interesante en términos de un sistema de mejora continua. Y eso tiene que ser pues tiene que ser reconocido, medido primero y evidentemente reconocido. Ya después platicaremos en otros tips de cómo evaluar este tipo de iniciativas de las personas. Los mandos intermedios, jefaturas y los supervisores es muy importante su presencia y su reconocimiento que llamamos casual, porque cada quien puede tener su propio estilo para hacer este tipo de reconocimientos, sobre todo en la felicitación de sus equipos. Bueno, si son mejoras colectivas, mejoras en equipo o de los individuos, en caso de que sean mejoras individuales, la felicitación al inicio y al término de un proyecto. También a lo largo del proyecto, como ellos están dando mentoría, como los mandos intermedios están participando, guiando a los equipos, no solamente regañando, sino ayudándoles a ir haciendo mejor su trabajo. De hecho, es muy importante que el mando intermedio crezca, haga crecer al personal en su matriz de competencias laborales, es decir, en su capacidad para hacer mejora continua e innovación. Y evidentemente estar haciendo la lectura de las minutas que los equipos cuando se reúnen o las personas cuando hacen un proyecto, tienen que estar haciendo una minuta de qué es lo que estuvieron haciendo durante las diferentes reuniones. Entonces, son algunos de los métricos que nos ayudan a guiar conductas que finalmente pueden ser reconocidas por la organización. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!